Hoy te recuerdo Mi amor, qué lástima Ya sin cariño Quizás el rencor sordo transite Por mis venas Es que en la senda de mi vida optimista Se cruzó la sombra De una mentira Yo, yo te adoraba Mi guitarra te cantaba Y mi voz se apagaba En tus cabellos Qué hermoso, pero qué hermoso Fue todo aquello Y me caerá Amor Hoy me voy lejos de ti Hoy me voy lejos de ti Ya en mi amargura sin fin Quiero cantarte al partir No sé No sé Si mi canto llegará Si mi canto llegará Hasta el rosal de tu amor Pero en mí perdurará Tal vez A otro amor te entregarás Pero olvidarte de mí No podrás lograr jamás Si alguna vez en tu senda El vino del dolor te hace llorar Ruega a Dios que no sea porque te hayan mentido Que no se marchita en tus ojos Con el llanto asombrado de ver la realidad Esa realidad cruel Que cerró mi corazón Que me hizo tanto daño Que me dio tanto dolor Ya no te quiero Pero qué triste sentirse vacío Sin fuerzas Sin ganas de amar Qué triste sentirse herido Por el solo hecho de haber aguantado de pie El dolor de una mentira Amor Amor No quiero verte llorar No quiero verte llorar Pues en tus lágrimas ya No podré creer jamás Yo sé Yo sé Que de mí te acordarás Que de mí te acordarás Sé que te arrepentirás De ocultarme la verdad Adiós No he de besarte al partir Sé que me miente tu boca Antes prefiero morir 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 Antes prefiero morir